Lo continuamos aquí, me lo dejamos, mira... A ver, mira todos estos huevos de Zurk, nos devorarán, no puedes hacer esto, no puedo hacer esto. Como tú, seguro que los Zurks me atraparán, lo seguramente. Toma esta chapa, mi papá, la reconocerá, sabrá que eres un amigo. Objeto conseguido, te abriré la puerta, dale salado. De nada. El colega no viene... Vale, un recuerdo. Mira lo grande que es esta pared. Un recuerdo que era un símbolo de la división entre la gente de los Zurk y la del centro. Eso, y el hecho de que seguían tirando su basura aquí abajo, era real digital y por eso fracasaron. Nos hemos saltado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Vamos a... Vale, pues tiramos... Para allá. Callejón sin salida. Vale, Zurks. Arruaay. Arruaay! 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 ¡Mierda, pierda! ¡Mierda, pierda! ¡Puera caja, puta caja! ¡Mierda, pierda! ¡Joder! Vamos a ver. Vamos a ver. Descansito por ahi. Estamos y volvemos por aquí. ¿Qué es más? Ahí. Ya la círculo. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. el último salvaje vamos a andar Vale, aquí me van a venir estas mierdas secas, si me arribo mucho, igual no petan. Gracias por la información, de que te suda el culo. Vale, aquí hace un guardado, por algún motivo igual. No lo sé. Tengo que matar todos los huevos estos para poder... Ah, no, no, no. Hay aquí una palanca. Oye, como el alma que lleva el día. Joder, nada, te mata. Me muero, me muero, me morí. Me muero, me muero, me muero. Me muero, me muero. Me muero. Te da. Me muero, me muero. Ah. No, 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 no. No, no. Habrá que dormir también por las mañanas. Puedo haber pasado de... ¡Hostias! Aquí muchos no los podemos parar, ¿no? ¡Tu puta madre! No, no, para el otro lado. Vale, vale, vale. El guarda es bueno. Es bueno hasta que deja de ser bueno. Te obliga a que te comas una mierda un piano de todo el año. Vale, aquí no pueden cruzar. Entonces... Abre y cerradura. Vale, tenemos que abrir los dos, supongo. Hay que hacerlo de los dos lados. Vale. 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 Otra vez me mata tío Me cago en tu puta estampa tío Me reventan los putos bichitos Me dejan el culo de gato desvirgadito Desvirgadito Vete, 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 mierda No, no Vete tirones, no, ahí, en las aixins No la afina, eh No Ahí tiene como ch-ch-ch-ch ¡Tagara! ¿Qué pasa? Muy buenas. Estoy aquí cagándome en todo lo cagable. Sé que me oirás como una mierda, lo sé. Porque no me traes el micrófono. Lo siento. ¡Hostias! Ahí está. Ahora sí lo hemos hecho. ¡Uf! Así sí. Si te hace que ese micrófono no será nada del otro mundo, no. Es una mierda. Sí, se me oye bajito. Y yo que te hago cosas para que se me oiga. Por lo menos es indecentemente, pero ni con esas. Que se me oiga. Que se me oiga, pues ya vale. Mañana de todas formas me traeré el micrófono. Bueno, no quería traerlo, pero... Pero me va a tocar traerlo, porque si no, va a ser cinco días de oírme así de puta mierda. Nunca había usado el micrófono de los cascos. Todo lo estuvo hace como tres años y... Y este micrófono no lo he viajado en la puta vida. ¡Uuuh! Me está rodeando. Una batería de larga duración no estaría mal. ¡Ya! ¡Para mierda ante otro! Vale, hay que correr. ¡Sin luces ni pollas en vinagre! No, no tenemos luz. Arrapatas en sí, ¿eh? No podemos parar ni media Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahí lo llevamos ¿Qué es la misión de las canciones? Esto es lo puto mejor del juego, chaval O sea, yo me quedaba solo escuchando las canciones Hasta que se acabara la misión Lo puto mejor las canciones del Assassin's Creed Revelations Al robotito vuelve a darnos amorcito Estaba oscuro, estaba solo Sentí como si estuviera de vuelta en la red Siguiente Pero tú me salvaste, gracias, amiguito Amigo Como tener tanto poder fue duro para mi núcleo El desluxuelo está completamente destruido Tendremos que tener cuidado Vaya puta mierda Piratear sistema de ventilación ¿Qué mierda va a parar un tren, eh? Va a parar literal Que pinta de oler Rico, rico ¿No cabemos? ¿No nos cabe el culillo, eh? Ah, sí, joder Son los gatos, ¿no? ¿No nos cabe el culillo, eh? Paladín Un viajador de las acantarillas Hace mucho que no veía a alguien como tú Él es el que nos contactó antes El pequeño forastero El forastero Baltasar Te está esperando Está meditando en lo alto de nuestro pueblo Pues vamos a ponerlo Llega Pero no nos cabe el culillo, eh? Gracias.